La ruta va desnudando paisajes y lugares. Quizá siempre nos dejamos llevar por los destinos más conocidos o los que comercialmente son más difundidos. Y en este viaje nos cruzamos lugares encantados. Esta vez nuestras huellas fueron quedando atrás sobre la ruta 237, un límite marcado de las provincias de Neuquén y Río Negro. Dejado llevar por el paisaje, nos cruzamos un cartel que decía Valle Encantado. Y como siempre nosotros, curiosos, bajamos a ver de qué se trataba. Un paraíso escondido detrás del río. Bienvenidos, esto es En Viaje. Paso Encantado es un lugar poco conocido, donde solo se puede acceder cruzando el río, previo a coordinar con los dueños del lugar en lancha. Cuando estamos cruzando este tramo del río Limay, este es un lugar que se llama Valle Encantado. Bueno, ya las imágenes le van a ir mostrando por qué se llama Valle Encantado. El río Limay en esta parte tiene una profundidad aproximadamente de 4 metros, pero esto parece como una pileta natural. Es decir, la tranquilidad que hay acá, no hay prácticamente corriente. Nos encontramos con algunos patos en esta zona y vamos a conocer este Valle Encantado, a ver qué nos depara. Valle Encantado Valle Encantado Un lugar que la familia supo abrir para que el turista tome como opción pasar el día sin dudas. Según lo que nos contaba Carol, acá se vive rústicamente, como en el campo, como debe ser, se calefacciona con leña, se cocina en esta cocina de leña, se calienta el agua en estas grandes pavas y de acá sale el agua caliente para el lugar porque claro acá no hay gas natural, no hay electricidad, entonces todo el agua caliente que se usa en el lugar se calienta en esta cocina y en estas grandes pavas, así que tenemos para tomar mate todo el día. Nos contaban aquí los lugareños, en realidad los dueños de casa, Carol, que nos mostraba un poco el lugar, que la construcción original que comenzó hace unos 35, 40 años, la idea inicial era respetar todo lo que la naturaleza había dejado, como estas grandes piedras, tratar de no invadir tanto y empezar a construir con lo que había este magnífico lugar. Fíjense el tamaño de esa piedra enorme, con la madera obviamente se extraía de este lugar, mirá el fuelle que hay acá, este es un fuelle gigante, está hecho de fundición creo, ¿no? Andará este fuelle, a ver, es grande, ¿eh? Funciona. Creo que vinimos en una época justa para conocer este valle encantado, fíjense los colores como van cambiando, este es sorbus, esta planta se llama sorbus, miren este rojo que tiene acá, que se va mezclando con el verde que quedó de la primavera y el verano, y mutando un poco con el amarillo del otoño, creo que es la época indicada para mezclar un poco los colores, estas plantas están buenísimas, y acá se puede cocinar en cualquier parte, depende de la época del año. ¿Quieren conocer una verdadera parriza grande? Bueno, entren, síganme, acá cocinan, acá lo que sobran son lugares para cocinar, y acá se cocinan corderos, chivos, se clavan, fíjense el efecto que hace esta campana, ¿no? De eco, un poco de rebote. Acá se cocinan corderos, chivos, no sé, 10, 20, 30, y es como un lugar clásico, dice que es el preferido de su papá, Carol nos contaba, que su papá es un poco el fanático de los asados, la tiene muy clara, cocina para mucha gente, y este es como su lugar indicado. Un quincho soñado. Este es el quincho abierto del lugar, acá entran más de 150 personas, 200 aproximadamente, y acá son bienvenidos los turistas que quieren elegir un lugar abierto, cuando está lindo, en verano, en la primavera, aunque con esa estufa ahí me animo en el invierno a quedarme acá comiendo un buen asado, también otra estufa por acá, y lugar para cocinar sobra. Lo vuelvo a repetir, acá el lugar está preparado para cocinar donde quieran. Yo me voy a quedar un ratito sentado acá, frente a la estufa, porque la estufa me da una calidez que necesito. La campana viene de Holanda y es del año 1929, fíjense cómo suena, y forma parte un poco de este decorado al costado de la capilla de San José, del Valle Encantado. También hay una capilla acá, para los creyentes, de hecho se han celebrado matrimonios de la familia o de amigos, así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Valle Encantado decidimos ir por el sendero hacia los cerros, donde nos encontramos con cavernas, restos fósiles, pinturas rupestres de antiguos pobladores mapuches patagónicos. En esta cueva denominada la Cueva del Caballo se han encontrado algunas puntas de flechas, lo cual confirma indicios de vida de antiguos indígenas, que usaban este lugar para dormir, para vivir también. Hoy en día, Carlos nos contaba que por la noche es un lugar elegido por los animales, por la fauna autóctona, por los pumas, por los jardines, que usan este lugar para dormir. Y después, bueno, en el día también salen a cazar y a recorrer este que es realmente su hábitat, ¿no? Su lugar. Es la Cueva del Caballo y forma parte también de este recorrido que Valle Encantado. Hace 35 años, cuando surgió el proyecto de este Valle Encantado, al empezar a incursionar por estas cavernas, por estas cuevas, se encontró este caballo acá, que le dio nombre a esta cueva, la Cueva del Caballo, y todavía permanecen los restos de este animal que eligió morirse y queda intacta su postura y su esqueleto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las cosas raras que tiene este Valle Encantado y el agua suele subir un metro más, metro y medio más, dependiendo de las aperturas de las compuertas de la represa de Licura, ¿no? Que es la que abastece un poco también del caudal de este río. Sin duda que Valle Encantado es el lugar para descansar, comer bien y aislarse de todo, donde ni siquiera vehículos hay, e incluso sin señal de teléfono, mucho menos internet. Lugar soñado para desconectarse de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!